El alcalde de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojorges, visitó la escuela preparatoria oficial número 16 en la colonia Tepalcates, a fin de conocer las necesidades de la institución y dar solución a sus demandas. El edil destacó que desde el año 2000, los gobiernos de continuidad han impulsado la educación creando nuevas instituciones académicas. No había universidades en Chimalhuacán, había unas pocas preparatorias, entre ellas la 16 y en fin, cero parques deportivos, cero parques recreativos. En Chimalhuacán no había teatros auditorios y todo eso lo hemos ido mejorando para bien, al grado de que hoy tenemos ocho universidades en nuestro municipio, ocho. Durante la visita, el municipio inauguró dos módulos sanitarios y un laboratorio de ciencias y se comprometió a gestionar recursos a fin de construir una techumbre, además de crear un plan para dignificar las instalaciones educativas. Finalmente, el edil exhortó a padres de familia y docentes a trabajar de la mano con el ayuntamiento, a fin de brindar a niños y jóvenes chimalhuacanos mejores oportunidades de desarrollo. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti. Gracias. Gracias.